Rápido, 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 pero te quedas sin iPod, ¿eh? Ok. No, 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 por ahí que... De hecho, voy a recriminar que no te den el iPod. Yo, personalmente, como miembro del equipo ganador, y el que ha ganado, y el que ha vendido el plato, voy a decir, junto a todos mis compañeros, que por favor, si le dan el iPod a Edgar, me voy de la casa. Ok, y si, por favor, no le quitan esa rodillera a Guillermo, que al parecer no la usa para nada. Ya, 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 ya. Vale, 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 vale. Acabas de hacer un amigo. Enhorabuena. 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 Soy Guillermo Martín. Y... Manté día. Manté día, Belén. Si le dan su iPod a Edgar, me voy de la casa. De todas maneras, al respecto, a mi rodilla, me jugué con el Commander, me jugué con el Commander siete días, que nos hacíamos la comida... Si yo mentía, yo le hacía la comida siete días. ¿Por qué? Yo no hablaba con la EPE, yo no entiendo por qué se acuerda a eso de aquí. ¿Eh? ¿Eh?